Hola, soy Home of Total War y os traigo una nueva batalla online, una repetición que no es exactamente una repetición porque no puedo hacer repeticiones en el segundo de Total War por una simple razón, y es que por alguna extraña situación no puedo guardar las partidas porque se me peta el ordenador, se me peta el juego justamente cuando termino una partida Bien, esta es una batalla, jugando con el avatar del Fall, llevo 4 unidades de Asigaru con espada, con katana 3 de soldados con Naganata, 3 de caballería con Renyari, 3 de Asigaru arquero y 6 de soldados con espada Más el general, bien, la táctica que voy a intentar realizar es una versión personal de la gran táctica realizada por el gran Manimperator que se llama la táctica Bansai, a la cual yo le añado unas pequeñas modificaciones personales como la introducción de caballería y de arqueros para evitar problemas con los disparos del enemigo Mi enemigo lleva el Fall, así que por lo tanto va a ser un experimento bastante bueno para esta táctica Bien, con estas dos de caballería, en un principio iba a retirarme, pero cuando vi que una de ellas era el general y que la otra era con Yari, pensé que con un ataque directo podíamos hacer muchísimo daño A la vez, yo realizo la disposición que yo pretendo hacer con esta táctica Es una disposición que cuesta mucho controlar, pero que vale la pena, francamente, porque la paliza va a ser impresionante Con esta táctica es muy buena, básicamente es muy buena Aquí con esta con Yari voy a atacar a esta de caballería con Carabina, que va a ser básicamente masacrada porque la caballería con Yari es lo mejor que pueda haber en la carga Y aquí, con esta de caballería, también realizo una carga en esta infantería del oso rojo Aquí ataco con estos fuselos de Tosa, y como veis, es que ya está Y ahora me lanzo por el general Y decido que es el momento de atacar con mis líneas y tal El objetivo de esta táctica es usar a los soldados con espada o a los soldados con Naga y Nata como carne de cañón para que los soldados con Katana lleguen Aquí huyo con la caballería y realizo una carga en los fuselos de Tosa que es básicamente lo que más me preocupa del ejército enemigo Aquí veo que ya la carga ya ha perdido su eficacia Y bueno, aquí mando al general ya por si acaso Y veis ya que prácticamente el ejército enemigo está acabadísimo Con esta carga de caballería ya les fastidio el ejército Aquí les ataco por detrás Es que fijaos, con una de soldados con espada voy a joder a una unidad de infantería imperial Metieron aquí la habilidad y fijaos, infantería imperial Ahí, paz Y sin casi bajas, sin casi bajas Y ya está, lo único que te da es esto Bueno, aquí es un amago francamente Y, es que lo veis, es que no tuve casi bajas por parte de la infantería que es Infantería, infantería Lo único la caballería y ya está Pero es que, madre mía Fue una batalla que de verdad la juego muy bien Y francamente, con esta táctica tú no puedes ir A lo que es con calidad Porque si no, mueres Con esta táctica, si intentas frenarla con calidad Eh, vas a perder Vas a perder, pero vamos De una manera impresionante Y esta es, vamos Algo que se ve muy bien Veis aquí los Toda la batalla y todo eso Y bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo Dadle like, suscribíos Y hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo Adiós